¡Hola a todos! La reducción de ruido es un proceso fundamental para crear producciones con calidad profesional. Hoy les traigo mi lista con los 5 mejores plugins gratuitos para quitar ruido. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si te gustan mis videos y me querés ayudar a seguir haciendo más tutoriales, podés hacerlo gratis dándole al botón de me gusta y al de suscribirse al canal. Dale que ya estamos más cerca de los 100.000 suscriptores. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito desde los links que aparecen en pantalla. Empecemos esta lista con un plugin que ya usamos en el canal, con el ReaFear que trae Reaper por defecto. Si usan otra estación de audio digital, lo pueden usar instalando el pack de ReaPlus, un pack gratuito que pueden descargar desde la página de Reaper. El pack instala varios plugins muy prácticos y funciona para Windows de 32 y 64 bits. Veamos ahora cómo usar el ReaFear para quitar ruido ambiente. Tengo por acá un proyecto de prueba con un audio que grabé desde el micrófono de la computadora, que tiene un piso de ruido bien alto. Usualmente no vamos a tener un piso de ruido tan alto, pero me parece bueno de ejemplo, para que se note bien el cambio. Escuchemos primero cómo suena esto así. Para quitar el ruido ambiente, primero voy a seleccionar una parte del audio, en donde solamente se escucha el ruido ambiente. Ahora agrego el ReaFear en la pista. Acá primero voy a cambiar el modo al modo de Subtract, que es el modo que se usa para quitar ruido. Luego voy a activar esta opción, para crear un perfil del ruido. Y le doy Play al proyecto, para crear el perfil. Una vez que ya creamos el perfil del ruido, desactivamos esta opción. Y ya podemos escuchar el audio sin el ruido ambiente. Usando la tecla Control y arrastrando con el mouse, además podemos ajustar cuanto quitamos del ruido, para quitar más o menos ruido ambiente. Sigamos con un plugin llamado The Noiser Classic, de Vertom Audio. Lo podemos descargar gratis desde su página, yendo a este botón verde. Luego para descargarlo gratis, hay que borrar este número, e ingresar 0. Ahí ya dice que lo vamos a descargar gratis. Por último, tipeamos nuestro email en este casillero, y le damos al botón de Ingresar orden. En unos instantes, nos va a llegar un correo, en donde tenemos que hacer clic en Ver orden. Acá abajo ya vamos a ver los links desde carga para nuestro sistema. Funciona para Windows, Mac y Linux. Veamos ahora cómo usarlo en nuestra estación de audio digital, para quitar ruido ambiente. Para hacer esto, tenemos que ajustar las distintas bandas que trae el plugin. Lo que podemos hacer, es primero ajustar el umbral en 0, y bajar con este botón todas las bandas, al máximo de reducción. Luego, mientras le damos Play a una sección que solo tenga ruido ambiente, tenemos que ir ajustando cada una de estas bandas. En este caso, podemos activar un filtro de paso alto y un filtro de paso bajo, y podemos ajustar el rango de frecuencias, tanto desde los graves, como desde los agudos. El siguiente plugin de la lista se llama The Noiser de Bluelab Audio, y lo podemos descargar gratis desde la página de plugins for free. Funciona tanto en Mac, como en Windows de 32 y 64 bits. Como ven, no tiene una interfaz muy linda que digamos, pero lo importante es que funcione bien. Para quitar el ruido ambiente de un audio, primero tenemos que crear un perfil de ruido. Seleccionamos una parte del audio que tenga solo ruido ambiente, activamos la opción de aprender, y le damos Play al proyecto. Luego desactivamos la opción de aprender, y ya podamos escuchar el audio sin el ruido ambiente. Una vez que tenemos el perfil del ruido, con estos dos controles, podemos ajustar cuanto quitamos de ruido. O también podemos cambiar la calidad del filtro. Tiene cuatro opciones, desde una rápida, hasta una con mejor calidad, pero que va a consumir más procesador. Además, si queremos escuchar solamente el ruido ambiente que está quitando, podemos activar la opción de escuchar solo ruido. Sigamos con un plugin llamado Noise Suppression, que se puede descargar gratis de la página de Plugins For Free. Funciona para Windows de 32 y 64 bits. Como ven en la descripción, nos dice que está diseñado para reducir el ruido de estática, que suelen tener las grabaciones directas de guitarra eléctrica. Tengo por acá, un proyecto de prueba, con un audio de una guitarra eléctrica, grabada de forma directa. Para que se escuche más el ruido de estática, cargue un amplificador virtual en la pista. Uno de los que les recomendé en otro video. Por si les interesa, les dejo por acá arriba ese video. Escuchemos primero como suena esto así. Una vez que cargamos el Noise Suppression en la pista, vemos que tiene una interfaz bastante simple. Tiene algunos controles para ajustar la reducción del ruido, y cuando lo cargamos, ya se va a reducir el ruido de forma automática. En esta sección en donde la guitarra está haciendo silencio, se escucha más la diferencia. El último que les traigo no es un plugin, pero igualmente quería incluirlo en la lista. Se llama The Noiser de Tape It, y funciona desde una página web, o desde una aplicación para iOS. Para usarlo, simplemente arrastramos un audio en la ventana del navegador. Esperamos a que cargue y procese el archivo. Una vez que terminó, ya podemos escuchar o descargar el archivo sin el ruido ambiente. Y además podemos ajustar qué tanto ruido ambiente quita desde este control. Bueno, ¿qué les parecieran estos plugins? Ahora tal vez se estén preguntando, y entonces, ¿cuál debería usar? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Si usan Reaper, el Rea Fear, que ya viene incorporado, me parece una muy buena opción. Si usan otra estación de audio digital, en Windows, también pueden usar el Rea Fear, instalando el pack de Rea Plus. O también pueden probar el The Noiser de Bluelab Audio, que funciona para Windows y para Mac. El The Noiser Classic de Vertom Audio, a pesar de que tal vez sea un poco más complicado de usar que las otras opciones, tiene de bueno que funciona en Windows, en Mac y en Linux. Y además, funciona muy bien para quitar ruido en tiempo real, ya que prácticamente no genera latencia. ¡Sí! ¡Se oye bien! Si están buscando una opción que no necesite una estación de audio digital, entonces el The Noiser de Type It, puede ser una buena opción. Es muy fácil de usar, y funciona directamente desde un navegador. Por último, si el ruido que quieren quitar, es el ruido de estática de una guitarra eléctrica, el Noise Suppression, me parece una buena opción para este caso. Que además se puede usar para quitar ruido en tiempo real, ya que no genera latencia. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.